¡SALUDOS! TIEMPOS DICAR DEPORTES EN CANAL 54 POZO BLANCO EN ESTE MIERCOLES 21 DE FEBRERO LOS PRIMEROS EQUIPOS POZOALBENSES PREPARAN SUS COMPROMISOS LIGUEROS DE ESTE PRÓXIMO FIN DE SEMANA El domingo Habemus Derbi Provincial en el grupo décimo de la tercera federación El club deportivo Pozo Blanco rinde visita 5 de la tarde al Atlético Espeleño que dirige el malagueño Juan Carlos Quero y que ocupa la decimotercera posición de la tabla con 22 puntos De las 21 jornadas disputadas ha ganado 6 encuentros, ha empatado 4 y ha perdido 11 con 24 goles a favor por 33 en contra y viene de perder el pasado fin de semana por 3 goles a 1 frente al Club Deportivo Utrera en el San Juan Bosco mientras que el Club Deportivo Pozo Blanco ganaba por 2 goles a 1 el pasado domingo al Club Deportivo Gerena El equipo que dirige Antoni Jesús Cobo regresaba hoy a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer martes Para el derbi del domingo es baja en el Club Deportivo Pozo Blanco Hugo que vio la quinta amarilla del ciclo por lo que tiene un partido de sanción por contra será alta David García tras cumplir su partido de sanción En la segunda andaluza el Club Deportivo Peña Los Leones recibe el domingo a las 12 en el Campo Luterio El Movermejo de la Ciudad Deportiva de Recinto Ferial a un rival directo por el ascenso de categoría El Club Deportivo Estadio de Fernan Núñez que es cuarto con 35 puntos Mercedes 10 victorias 5 empates 5 derrotas 44 goles a favor por 24 en contra El Club Deportivo Peña Los Leones que viene de ganar el pasado fin de semana 0-2 al Montemayor Líder Mercedes tiene dos puntos menos 33 a 10 victorias 3 empates 7 derrotas 38 goles a favor 25 en contra El equipo de La Peña está a tres puntos de la PD en Montilla que marca la línea de ascenso a primera andaluza En la tercera andaluza el Club Deportivo La Descarga juega el domingo frente a la Unión Deportiva Belalcázar a domicilio Que es esto con 26 puntos Mercedes a 7 victorias 5 empates y otras tantas derrotas con 34 goles a favor por 25 en contra El Club Deportivo La Descarga que a pesar de descansar el pasado fin de semana mantiene la segunda posición de la tabla con 36 puntos 11 victorias 3 empates 12 derrotas 41 goles a favor por 11 en contra El equipo menos goleado Y en los deportes de sala el Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Otocares Vilaplana recibe el sábado a las 6 en el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda Al Palenciana que es sexto con 23 puntos Mercedes a 7 victorias 2 empates y otras tantas derrotas con 73 goles a favor por 60 en contra El Palenciana viene de ganar 3-1 al fútbol Sala Luque mientras que el equipo pozo albense perdía por 4 goles a 2 el pasado sábado en Doña Mencía frente al segundo clasificado Apaga y Vámonos Doble jornada para la Fundación Pro de Promesas Baloncesto Pozo Blanco que el viernes a las 9 menos cuarto juega en la Rambla Y el domingo a la 1 en el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda recibe a uno de los equipos de Lucena el DS Smith Ali Usana La ciudad del fútbol de las Rozas acogía el sorteo de la Final Four de la Copa de las Regiones de la UEFA Donde la selección andaluza se medirá a la selección aragonesa el próximo 15 de marzo en las Rozas La otra semifinal medirá a las selecciones de Castilla-La Mancha y la actual campeona Galicia La final está programada para el domingo 17, ese fin de semana para la Liga en la tercera federación Ayer el combinado andaluz ganaba 0-1 al Jerez Deportivo Fútbol Club en Chapín En otro de los encuentros preparatorios para esta Final Four de la Copa de las Regiones de la UEFA El Club Deportivo Peña-Los Leones ganaba el pasado domingo 0-2 en casa del líder Montemayor Una victoria que le permite seguir con todas las opciones de retornar la próxima temporada a la primera andaluza La Peña hizo sin duda uno de los mejores partidos a domicilio en lo que va de temporada Y se puso muy pronto por delante en el marcador En el minuto 6 llegaba el primero de Juan Castillo Hubo alguna que otra oportunidad en los primeros 45 minutos pero el marcador no se movió Y tras el paso por vestuario en el primer minuto del segundo acto Juan Castillo haría el segundo en su cuenta particular y de equipo La segunda mitad jugó con inteligencia La Peña que supo amarrar esa victoria Te lo deja en la quinta posición de la tabla con 33 puntos A 3 de la EPD Montilla Que como comentábamos anteriormente es el equipo que marca el corte del ascenso Y a 2 del rival del próximo domingo a las 12 El Estadion de Fernan Núñez A las órdenes de Francisco Javier Castro Sánchez Del Colegio Cordobés que mostró cartulina amarilla a los locales Juan Manuel Baena, Pablo Cruz, Francisco Javier Pino y José María Alcaide Y a los visitantes Alfonso Benítez, Aitami y Roberto Muñoz El Montalveño formó de inicio con Fernando Navarrete en portería Juan Manuel Baena, Juan Francisco Salamanca, Marcos García, Ángel Aguilar, Pablo Cruz Aarón Crespín, José Antonio Casado, Claudio Cabello, Francisco Javier Pino y Alonso Lucena Después jugaron Miguel Luna, aporte suplente Daniel Salamanca, Sebastián Recio, Marcos Aguilar, Raúl Cosano, José María Alcaide y José Manuel Tejederas El Club Deportivo Peña Los Leones formó de inicio con Paco Nieves en portería Giovanni Abrante, José Antonio Ariza, Miguel Quiroz, Alfonso Benítez Moli, Fran Carrillo, Juan Valverde, Juan Manuel Castillo, Rafa Ariza y Aitami Después jugaron Roberto Muñoz, Araje Nagy, John, Benjamín Rubio, Osama Nagy, Antonio Pozuelo y Antonio Ángel Aperador Recuerden el domingo a las 12 partidazos Ciudad Deportiva del Recinto Ferial, Club Deportivo Peña Los Leones, Estadion de Fernan Núñez El Club Deportivo apaga y vámonos Fútbol Salas de Doña Mencía rompió la racha de cuatro jornadas consecutivas sin perder Del Club Deportivo Pozoblanco Fútbol Salato Cares Vilaplana El sábado en el último minuto de partido cuando los pozabenses saboreaban ya un punto Dos goles del equipo de Doña Mencía dieron al traste con las ilusiones del equipo pozabense Notable mejora en el juego del equipo que dirige Juan Ángel Fernández en relación con los últimos partidos Si bien se habían saldado con resultados positivos El partido estuvo igualado con ocasiones de gol en cada una de las porterías Fue el equipo de Doña Mencía el que se adelantó en el marcador en el minuto 10 Saque largo del portero, no acierta a despejar Porti Y Campitos aprovecha para poner el 1-0 en el luminoso La reacción del equipo pozabense no tardó en llegar un minuto más tarde Rafa Muñoz roba este balón, monta la contra y empata el partido Y en el minuto 15 se ponía el equipo pozabense por primera y única vez por delante en el luminoso Perfecta ejecución de esta falta directa del capitán Tete Duró poco, una alegría en la parroquia pozabense ya que un minuto más tarde En esta pérdida de Ruzo en tres cuartos de cancha Cala aprovecha para poner las tablas en el marcador Con empate a dos se llegó al descanso y la segunda mitad fue un toma y daca constante Hasta el último minuto El equipo de Doña Mencía rompía la igualada Al igual que en el primer gol, otro saque largo del portero A Domingo que habilita a Cala que solo en el segundo palo anota el tercero para su equipo Un minuto por delante, tomó riesgos el equipo pozabense Jugó de 5 con Carlitos García como portero jugador Pero a 20 segundos del final La colegiada Candela Aguayo Pérez señala falta de Tete al portero Era la sexta, lo que fue castigada con doble penalti Que anotó Domingo No hubo tiempo para más Derrota del club deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autoscares Vilaplana frente a un rival que ha sido el único que por el momento le ha ganado los dos encuentros También ganó en el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda en la primera vuelta de la liga Y rompía, como comentábamos, esa racha de cuatro jornadas sin perderte Tres victorias y un empate En esta segunda vuelta del campeonato El equipo pozabense no perdía desde el pasado 31 de enero La última jornada de la primera vuelta en Villa del Río 8-4 La derrota del equipo pozabense Hace que pierda una plaza Es tercero con 34 puntos Los mismos que la Paga y Vámonos A 16 puntos del Atlético Villarrense Que sería equipo de tercera división De terminar hoy la liga A las órdenes de Candela Aguayo Pérez Y Francisco Madueño Casares del Colegio Cordobés Que amonestaron a los pozabenses Víctor Jurado Y Manu El quinteto inicial del club deportivo Apaga y Vámonos Área Paz Copa Fue el formado por Jesús Luna en portería Mara, Tamajón, Dani Amo e Isa Después jugaron Alex Caballero Porte Suplente, Campitos, Cala, Domingo, Capilla, Tetur y Rubio Juan Ángel Fernández puso de inicio a Tubi en portería Con Víctor Jurado, José Tetete y Carlos García Después jugaron Manu, Porte Suplente Erruzo, Porte, Cajas, Ico, Franoyo y Rafa Muñoz Se quedaron fuera de la convocatoria Cete, Rafa Calero, Germán y Sergio Chávez Al final del encuentro nos atendía uno de los jugadores del equipo pozabense Porte Nos hablaba de la dolorosa derrota del equipo el pasado sábado De esta manera parece que pica un poco más la derrota Y todo el partido en parte, teniendo ocasiones, pudiendo ganar el partido Duele, duele que en el último minuto te cuelen dos golas y te vayas fastidiado a casa La verdad El partido desde luego ha estado muy disputado, ¿no? Y había ocasiones en ambas áreas, ¿no? Sí, sí, hemos tenido bastante claras Nuestro portero también ha parado tanto en la primera como en la segunda parte Ha parado, han estado muy bien los dos, tanto Tudi como Manu Y hemos tenido ocasiones de llamarnos el partido, pues, tanto a ellas como a nosotros Hemos tenido la suerte que no nos ha entrado Nos hemos puesto 1-0 abajo, nos hemos remontado el partido 2-1 Después nos han empatado, nos hemos estado en la segunda parte empatados Y como tú has visto en los últimos minutos, pues, no han colado uno No han pillado las espaldas a sacar el portero, no han pillado las espaldas Y el repliegue ya, pues, en última hora pesan las piernas, el repliegue Pero, vamos, que no han colado el gol y ya está Quedaba todavía un minuto, un minuto en futbol sala es muchísimo Llega esa, la sexta falta, ¿no? Que parece que la colegia dice que toca Yo me ha parecido demasiado excesiva o rigurosa Pero no lo sé, ¿qué dice el reglamento? Porti, ¿tú qué sabes? Tal como en el partido yo lo veo esto un poco excesiva A la sexta falta, a falta de 50 segundos Como tú bien dices, que es todo el mundo Pues lo veo un poco excesivo Según ella, que si toca al portero, hace falta Pero, no sé, ya lo veremos en el vídeo que suba Y, pues, nos aclarará el presidente del árbitro el tema este A mí me ha gustado, a diferencia de los últimos partidos Porque en Peñarroya no se jugó bien El sábado pasado fue horrorosa la primera partida Yo he visto que el equipo se ha encontrado de nuevo con su juego, ¿no? Sí, sí, la verdad yo creo que son de los mejores partidos que hemos jugado En lo que llamamos de temporada, se podría decir Partido disputado con los dos equipos tienen calidad Y ha estado el partido tanto para ellos como para nosotros Hemos tenido la pelota, ellos también, a fase del partido Llevábamos ya ahí unos partiditos desde el pasado fin de semana El otro en Peñarroya, que estábamos ahí en la cuerda floja Bien podía caer el resultado para un lado o para otro Y al final ha tenido que ser aquí en Doña Mencía Este equipo a mí me ha gustado también, ¿eh? Sí, sí, se ve reflejado en la tabla que va a empatear con nosotros Y tienen buena gente, buen equipo, buen nivel Y da gusto jugar estos partidos Bueno, esto ya es historia Sacar lo positivo porque de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende, hay que gastar los 40 minutos intensos Y no formamos que quede en 30 segundos Que es todo el mundo aquí en el fútbol ¿La semana que viene, qué? Vamos a intentar ya por todas las ultrapaliencianas Y a ganar todo lo que podamos, hay más La fuerza de ser sincero es complicado, ¿no? Que cojas al Villar del Río Tenía que ser una catástrofe el equipo villarrense Pero evidentemente no es lo mismo que dar al segundo, que tercero, que cuarto Vamos a jugar nuestra liga porque Villar del Río Ya perdiendo este partido se escapa Se pone creo que a 11 puntos Y además tiene un equipo muy bueno Y ya sabes, es muy complicado Tiene que pasar una hecatombe Para pillarlo o que pase algo Oye, ¿cómo es el equipo este de Valenciana? Pues allí estuvo la cosa apretada Ganamos me parece que a falta de un minuto también Un 3-2-3 Pero es que fue un partido bastante apretado Un rival como el que nos hemos encontrado hoy Y a disputar el partido y a aportar Que queremos estar lo más arriba posible Bueno, nada, Porti, como siempre Muchísimas gracias por atenderme hoy Pero que anímicamente tampoco afecte, ¿no? Esta derrota Yo creo que no La verdad es que hemos tenido buenas sensaciones Hemos tenido... Que nos vamos... Aunque hemos perdido Pero vamos con buenas sensaciones de huevo Creo yo Hablamos ahora de pesca deportiva La Casa de la Música y el Teatro de Arroyo de la Encomienda Una población de la Campiña del Pisuerga de Valladolid Con algo más de 22.000 habitantes Recibirá el próximo 2 de marzo A los más de 700 invitados A la tercera gala nacional de premios de pesca 100 de ellos serán nominados A los diferentes premios Como en ediciones anteriores Se han establecido diferentes categorías Como son pescador multiespecie Carfishing Salmón y dos moscas Artesanos y montadores de mosca Depredadores, agua dulce, mar costa Medios, difusión de la pesca y redes sociales en España Programa más descargado Y el mejor evento deportivo y divulgación de pesca en España Además el premio de colaboración Será para el Ayuntamiento de la Encomienda Que por tercer año consecutivo Apoya esta gran gala Que comenzará a las 6 de la tarde El invitado de honor Será el prestigioso pescador We Rocker Y entre los 700 asistentes Se otorgará además El premio Río de la Vida 2023 Allí estará El Club de Pesca Deportiva de nuestra ciudad Por la nominación De la Escuela de Pesca Como mejor medio De difusión nacional De la pesca Enhorabuena Al Club de Pesca Deportiva De nuestra ciudad La Asociación de Periodistas Deportivos Deportivos de Córdoba Otorgaba el pasado lunes Los premios A los mejores deportistas del año 2023 La 28 edición de la Gala Anual Se celebraba la noche del pasado lunes Donde se presentó El habitual Anuario Deportivo de Córdoba Un documento Que es único Entre las asociaciones deportivas de España Y que cumple 25 años Desde su primera publicación En el acto Estuvieron varios de los trofeos Que ganaron nuestros deportistas El pasado año Destacando El ganado por la selección De fútbol femenino En el pasado mundial De Australia Y Nueva Zelanda También los trofeos Del europeo Sub-17 De fútbol femenino De la Copa de España De fútbol sala Y dos de tenis de mesa La Copa de la Reina Y la Superdivisión masculina Los premiados Premio a la cantera El Cajasur Córdoba Balomano Juvenil Que logró la medalla de plata En la fase final Del campeonato de España Premio a la trayectoria Celia García Pantaleón La directiva cordobesa Abandonó la presidencia Del club navial En los últimos meses Tras 26 años Mejor evento Al rally de Tierra Sierra Morena El evento automovilístico Más importante de la provincia Cumplió 40 años El pasado año Premio a la trayectoria A Ignacio del Castillo Directivo cordobés Que ocupó 22 años El cargo de delegado provincial De la Federación Andaluza De Balonmano Y se mantuvo Hasta enero del pasado 2023 Mejor empresa Subministros Coto La empresa cordobesa Fundada en 1995 Lleva varios años Apostando por el deporte cordobés En diversos frentes Por ejemplo En los patrocinios Del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad O del Córdoba Club de Baloncesto Socio de honor Antonio García Yácer El periodista deportivo Que lleva más de 30 años Ligado a su pasión Mejor evento Partido España-Suiza El Arcángel acogió El pasado 26 de septiembre El España-Suiza De fútbol femenino Un partido muy especial Porque fue el primero De la selección En España Después de la conquista Del Mundial Premio al esfuerzo A Francisco Rodríguez Triatleta Del Club Triatlón Mezquita Que se proclamó El año pasado Campeón europeo De la modalidad De triatlón sprint En la categoría Más 80 Rodríguez De 81 años de edad Acabó la prueba En un tiempo De 1'37'31 Mención para Juan Ignacio Grondona El atleta de 25 años Se convirtió En el primer Córdobés ganador De la categoría masculina De la media maratón De Córdoba En su cerca De 40 años De historia Mejor club Tenis de mesa De priego Los dos conjuntos De priego Que compiten En la máxima categoría Del tenis de mesa Firmaron una campaña 22-23 Espectacular Real club De priego masculino Logró el título De la superdivisión El museo De la almendra Francisco Morales Priego femenino Obtuvo El primer título Nacional De su historia Campeón De copa De la reina Mención también Alba Cerrato La promesa Del fútbol Córdobés Que consiguió La medalla de plata En el europeo Sub-17 En Estonia Mejor deportista César Velasco López Jugador Gabrense De fútbol Sala de 25 años Durante la temporada 22-23 Destacó por proclamarse Campeón de la copa De España Con el Jaén Paraíso Interior Y mejor deportista Y mejor deportista La futbolista Rocío Galvez Que no le permitió Su club Asistir a la gala Quien se estrenó En la gala La asociación De periodistas deportivos De Córdoba Fue el concejal Fue el concejal de deportes Del ayuntamiento De nuestra ciudad Agustín Cantero Que nos dio sus impresiones En torno a la gala Nos habló De la suspensión De la vuelta ciclista Andalucía Y nos adelantó Los próximos eventos deportivos En nuestra ciudad Ha estado muy entretenida La verdad Muy amena Con deportistas Se echa de menos Algún deportista De nuestra parte De nuestra zona De Pozo Blanco De nuestro Valle Los Pedroses Pero bueno La primera vez Y con buena experiencia Es complicado Llegar ahí Porque estamos hablando De campeones de España De que van a mundiales Es complicado Bueno Pero el año pasado Tuvimos aquí a Don Luis Que es referencia Del atletismo Cordobés y Andaluz Efectivamente Tenemos a Don Luis Tenemos a varios atletas Del Club Inés Que también están ganando Campeonatos Y están llegando A las finales Y creo que tenemos Un elenco de deportistas Que yo creo que algunos Se ya va mereciendo Algún premio De esta gala ¿No? Ha tocado entregar Un premio A una directiva Que ha sido Santo y Seña Del Navial de Córdoba Bueno La verdad que ha sido Mira No me esperaba Pero la natación Para mí Es un deporte Que lo llevo En la sangre Como es que te dice Directivo Del Club Natación De Pozo Blanco Y nada Dos Hemos competido En Mazta De natación Y bueno Ha sido una sorpresa Y grata sorpresa El darle un premio Al mejor club Que tenemos en Andalucía Y de los mejores de España Bueno Aquí no se deja nada Al azar No crees tú Que eso ha sido Por sorteo Bueno Me imagino que sí Tendría un poquito De referente Además Conociendo a la gente Del Navial Que es un gran club Y una gran familia Yo creo que Una satisfacción Un momento también De cambiar Impresiones ¿No? Con deportistas Representantes políticos Directivos Sí Bueno Es un poco Meter la cabeza En todo lo que es El mundo deportivo Que nos mueve En este caso Con nuestra concedería Y creo que es Una buena manera De contactar De disfrutar Del deporte Y de hablar De cosas Que Y además Con viajar Personas Que recuerdo De cuando empezamos Con la bicicleta Que me he encontrado Aquí Algo Y muy emocionante Y sobre todo Satisfactorio Te he visto ahí Hablando con Carlos Barbero También te he visto Con el ilustre Veterano ¿No? 89 Sí, bueno Como decíamos nosotros Cuando corríamos en bicicleta Porque empezamos con ellos Ellos fueron los que Un poco nos sacaban Con En ese típico Ciclos Cabello Después de nuestra Peña ciclista San Marto Lomé Pues pasamos Al ciclos Cabello Y él era uno De nuestros directores Cuando teníamos Juveniles Aficionados Y Y verlo todavía aquí Y bregando Y demás Ha sido una Una ilusión Y vamos Nos hemos juntado En un abrazo Muy emotivo Que creo que Ha sido un gran momento Vamos a terminar Hablando evidentemente De ciclismo Concejal ¿Nos ha mirado un tuerto Este año O qué ha pasado? Bueno Nos ha llegado La vuelta Con la ilusión Que teníamos Con el enorme trabajo Que se había realizado En todos los aspectos En el tema ¿De cuándo estabais Trabajando con esto? Muchos meses Bueno Se empezó Desde el primeros de año Donde Eduardo Y la Peña ciclista San Marto Lomé Empezaron a mover Un poco el tema De que se quería Traer a la vuelta A ciclista Y después pasaron A contactar con nosotros Y empezar ya A mover ya Definitivamente Se nos echó Un poco el tiempo Encima Y teníamos que De prisa Y corriendo Hacer una etapa Vistosa Una etapa Que fuese Atractiva Y con Un elenco De ciclistas Que se estaban Yendo a otras vueltas Entonces teníamos Que cerrar la vuelta Rápido y corriendo Para que Y sobre todo La etapa nuestra Que era una etapa Muy llamativa En el tema De sprint De hecho Según Conversaciones Con Joaquín Cuevas Pues tuvimos Que muchos De los De los equipos Que venían Estaban conformándolo Para los sprints Entonces Hubiese sido Una etapa Muy bonita Y bueno Ha sido Desgraciadamente Anulada Bueno Toda la etapa Menos una Pero bueno Yo creo que Nos ha valido Para aprender El trabajo Que han hecho Tantos Trabajadores Del ayuntamiento Las distintas Concejalías Involucradas El equipo Del gobierno Con su apoyo Santiago Nuestro alcalde Ha sido Un gran Un gran impulsor De que esto Pasase Y bueno Yo no descarto Que estemos Ya mismo Otra vez Trabajando Para que Para que tengamos La etapa Esa que Tantos deseamos En Pozo Blanco Eventos Tenemos Próximos JTA Bueno pues Tenemos Lo primero Tendremos un día De convivencia El día De 28 de febrero De Andalucía Donde estamos Involucrando A los diversos Colectivos deportivos Para que tengamos Un día de deporte Y un día De convivencia Atractivo Y en marzo Ya empezaremos Para Estamos trabajando Para un evento Algo curioso Y distinto A lo que nosotros Estamos acostumbrados A tener En Pozo Blanco Que es Un campeonato De orientación Tema Campeonato Andalucía De orientación Las inscripciones Ya están abiertas Lo único Que vamos a hacer Algo especial Para que Gente de la localidad Gente Que no está Acostumbrada En este tipo De competiciones Prueben Prueben Por primera vez Este tipo De competición Y este tipo De deporte Que gusta muchísimo Y además Hay una afición Súper grande A nivel Nacional A nivel Andalucía Verás que Gran Evento Se montará Me alegro Sinceramente Que hayas pasado Un buen ratito Aquí Con la prensa Canalla Deportiva De Córdoba Muchísimas Gracias Insisto Y bueno Aquí tiene usted Su casa Gracias a ti Javier Y gracias A la asociación De prensa deportiva Por la invitación Y el acogimiento Que ha tenido Conmigo Vale Las pistas Municipales De pádel De la ciudad Deportiva Del recinto Farial Acogieron El pasado Sábado La primera Jornada De pádel 2024 En las categorías De 6 a 16 Años Organizadas Por el Club Padel Pozo Blanco La Fundación Caixa El Ayuntamiento De nuestra ciudad Y Cova En categoría Levín Primero Álvaro Y Daniel Segundo Francisco Y Francisco Primero De Consolación Félix Y Ramiro Categoría Infantil Masculino La primera Pareja La formada Por Raúl López Y Miguel Moreno Segundo Adrián Y Miguel Primero De Consolación Andrés Y Mario Categoría Femenina Primera Nazaret Y Bea Segunda Ainhoa Y Nuria Primera De Consolación Alba Y Ada En categoría Cadete La primera Pareja La formada Por Manu Por Manu Y Raúl Segundo Iván Y Adrián Primero De Consolación Rafa Y Pablo El club Padel Pozo Blanco Nos ha remitido Algunas de las fotos De esta primera jornada De Padel Con las que le dejamos Hasta mañana Donde le pasaremos Al completo La gala De la Asociación De Periodistas Deportivos De Córdoba Celebrada El pasado lunes El Palacio De La Merced De nuestra capital De La Merced ¿Por qué te lo dejamos 2 en 1,70 y también 2 en 1,70, está el doble, si sale 2,40, 2,30, 2,70, el número que ha dicho el video, se da 2 paga, si sale 2,21 en el número, se da 1 paga, ¿correcto? vale, ¿qué número has dicho? el 40 el 40 el 40 ¡Suscríbete al canal!